y igual todos bienvenidos a este es su resumen semanal de la semana del 27 de febrero en pokemon go si la última semana es más los últimos par de días de febrero y los últimos detalles que tenemos porque si tengo que decir que este episodio está siendo grabado previo al anuncio directo de la temporada como tal y eso se puede esperar ya sea más tarde el día de hoy si es que de alguna manera lo sacaran tan noche o mañana de hecho hay un teaser de una cosa que acaban de publicar que vamos a discutir aquí un poco más de manera especulativa si se los voy a decir pero si quiero también que ustedes pongan sus teorías sobre ello pero primero vamos a ir a lo que está confirmado y es que primero en martes tendremos que a las 6 pm hora local y hasta las 7 pm hora local tendremos la hora destacada de slack off que es literalmente lo único confirmado esta semana salvo que también a ver de que se vayan megalates y megalates pues si era hoy estaba dicho en una nada especial ni nada nada que destacar igual que ray cuasa también se va en el primero de marzo pero no sabemos nada más por si tras la costa tendrá doble caramelo por captura es dado es de esas obras destacadas pasenla no te van a que decir si les falta un vigoros bueno ok si quiere un estaco es chiquito un estaco es grande para un snacking ok cosas por el estilo ok pero nada más nada ni un poquito ahora eso no es todo y es que llegó y miguel al juego y esto lo que nos trajo son varias capas ya lo explicado el día de hoy así que no voy a ahondar aquí en esto nuevamente si quieren esa guía vayan al episodio que quedó muy bien ss explicación pero básicamente tienen conectar pokémon go escalota púrpura de esa manera ustedes van a enviar una tarjeta postal ahí y van a recibir en pokémon go el chance de poder activar su nuevo digamos incienso de guimigul que es una cajita de monedas de un cofrecito de guimigul uno la activa y va trayendo guimigul durante media hora y pues poco más poco menos funciona básicamente como una caja de meltan pero es diario es una pequeña diferencia y si requieren tener pokémon escalata púrpura o switch o alguien que lo tenga no tiene que ser suyo necesariamente pueden conectar a la escalata púrpura de cualquier otra persona sin ningún problema y de esa manera conseguir ustedes su respectivo y migul y toda esa mecánica no tiene que ser de ustedes pero tienen que sí o sí usar un switch y para los que digan porque no funciona como meltan es idéntico como pasó con meltan meltan se conectaba únicamente a let's go pikachu y let's go baby cuando salió y después de un tiempo lo abrieron a que funcionara con home también y pues lo mismo va a suceder aquí así que tenga paciencia si quieres si no lo tienen ahorita pueden esperarse hasta que esté con un home o con el modo lo vayan a hacer de manera alternativa por ahora lo que les diré es que no hay otra manera es lo que es y necesitan 999 monedas para poder evolucionar de guimigul a goldengo y no no ocupan espacio en bolsa sólo hay un bug ahorita con la cajita de nueve monedas que le dice uno como si requiriera el espacio pero no lo requiere realmente ya después de eso tienen ustedes perfectamente las monedas sin ningún tipo de contador así que no se preocupen de que haya que sumar mil monedas porque es un montón claramente y no son ese espacio perdido así que tranquilidad con ese aspecto interrumpo esta transmisión porque ha llegado algo de información aunque no de lo que ustedes creerían necesariamente de hecho es algo bastante inesperado y es que la cuenta de latinoamérica ha publicado este vídeo diciéndonos que van a tener un instagram live este a la 1 pm del día de mañana ahora la cuenta de latinoamérica la que publicó esto y además se ha hecho un teaser adicional diciendo que esto es algo para latinoamérica lo que es aún más raro porque inicialmente yo vi ese post y dije ok tal vez es un teaser de la season y tenga que ver con eso lo que sea además que muestra como un escenario entonces uno piensa bueno tal vez meloeta y además cambia de verde a rojo porque uno quise tal vez cambia de forma meloeta no sé algún rollo raro de esos y luego resulta ser solo para latinoamérica entonces me hace pensar ok si solo es para latinoamérica tiene que ser mucho y eso es especulación obviamente tiene que ser mucho más determinado lo que sea esto no creo que es algo necesariamente solo de la season o tal vez a lo que se introduzca junto con la season pero que no sea global saben por lo que un regional podría ser número uno y muchísima muchísima gente me ha estado diciendo que jo lucha entiendo un espectáculo lucha libre lo que sea pero no hay ninguna razón real para pensar que jo lucha de momento saben eso lo quiero llegar a decir me sería genial pero no hay ninguna razón real para pensarlo ahorita y por otro lado lo de meloeta es interesante pero no entiendo por qué vendría con ello además la otra cosa el problema que tengo es que por ejemplo decir una cosa tipo o una zona safari o un alguna otra cosa por el estilo ok podría ser por supuesto pero porque el post con la audiencia y la luz verde y que la luz que cambia color rojo y todos sus rollos no estoy seguro hay como hay un misterio que se cuece aquí y no estoy seguro para qué lado se vaya a ir sinceramente así que bueno mañana nos daremos cuenta después de que pase ese live pongan los comentarios que creen ustedes qué es lo que piensan ustedes qué significa esto y es por eso que interrumpí esto porque creo que es información interesante importante que además salió de la nada así que qué piensan ustedes nos cuentan con más próximo episodio y la próxima semana para un resumen semanal mucho más normal bye bye y y y y y y y